El segundo tiempo le está ganando Unión 1-0 por el suelco de Abilio La primera vez que pierde mano a mano Alperione en la tarde termina en gol Ahora López Márquez la espalda de Semino una y mil veces Y después Abilio, ¿dónde están los centrales? ¿Dónde están los centrales? ¿Quién va a la marcar Unión todo el partido?